El municipio de Coajumulco fue sede este jueves 25 de junio de la última semana de prevención del delito del ciclo escolar 2014-2015 que fomenta la Comisión Estatal de Seguridad. Y aprendí del delito que nos debemos de proteger, cuidar y no salir a la calle solos, acompañados de un adulto. El objetivo es acercar a niños y niñas de los tres niveles educativos los servicios que brinda la dependencia estatal para fortalecer valores cívicos y familiares. Así es, les damos algunos consejos que van desde el autocuidado, desde casa, para evitar el robo a casa habitación, ser asaltados inclusive en la vía pública. He aprendido en esta semana que no es bueno tener Facebook ni todo eso porque te pueden robar. ¿Debes de ser más cuidados? Sí, por ejemplo, no aceptar a los amigos en las redes sociales y todo eso. A través de talleres, conferencias y pláticas interactivas en temas de bullying, trata de personas y adicciones, se busca también orientar a padres de familia respecto a la conducta de sus hijos. En cada clausura de actividades, departamentos de la Comisión Estatal de Seguridad interactúan con los escolares, como el grupo de operaciones especiales, antimotines y de custodia, el módulo canino, la estación de bomberos y la dirección de vialidad. Por eso se les invita que cuando ustedes estén enfrente de un vehículo o al lado de su papá, le pidan que se ponga el cinturón de seguridad. Lo que he aprendido son la vialidad, cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que caminar, cómo podemos prevenir los accidentes en la carretera. Durante el ciclo escolar 2014-2015, se realizaron más de 15 semanas de prevención del delito, atendiendo a más de 20.000 alumnos de 25 municipios del estado, para el Sistema de Noticias Morales.